hola muy buenas a todos espero que estén teniendo muy buenas partidas y en esta ocasión les quería traer un nuevo vídeo para mostrarles dónde esconder luz más si son jugadores como yo que la verdad no me gusta hacerme base más que nada por el tiempo que lleva porque juego mucho tiempo solo por conseguir los materiales y demás circunstancias que prefiero no tener base sino estar escondiendo luz en algún lado alguna caja ahora lo vamos a ver bien pero prefiero tener todo escondido y si muero cuando vuelvo a aparecer busco donde tengo y salgo nuevamente así que te invito a que te quedes y te voy a estar dando unos tips al final que son lugares algunos lugares muy peculiares donde yo suelo esconder y jamás me han revisado así que si te quedas hasta el final te voy a estar mostrando bueno primero y principal hay que saber qué es lo que puedo esconder y como para esto hay varias cosas por ejemplo donde podemos esconder lo más común es el mochilas las que son impermeables ollas cajas cofres y ositos de peluche todos estos objetos que es lo más común que vamos a ver en principio es que se pueden enterrar yo preferentemente recomendaría la caja de madera que es lo más fácil y aparte a un slot de 50 que se hace con ocho tablas y 16 clavos que dentro de todo está incluso un servidor vanilla es fácil de conseguir y para poder enterrarlo necesitamos solamente una pala dejamos la caja en el piso colocamos lo que queremos y lo enterramos pero también le voy a dar unos tips porque si enterramos en cualquier lugar vamos a dejar una marca en el suelo que la van a poder ver y si alguien tiene una pala va a poder desenterrar lo que dejamos para esto está muy bueno saber que en algunos lugares como por ejemplo los areneros que están en la puerta de los edificios mayormente en electro ahí si enterramos ahí no va a quedar la marca por lo tanto sólo nosotros vamos a saber que hay algo enterrado también de las montañas de basura que hay en las ciudades ahí podemos enterrar sobre las montañas y tampoco quedará la marca y en las tumbas que hay en los cementerios las iglesias no todas pero muchas tienen un cementerio en la parte de atrás con tumbas y ahí arriba también si enterramos sobre las tumbas tampoco va a quedar la marca por lo tanto nadie excepto nosotros o a quien le digamos va a saber que tenemos algún objeto ahí bueno eso es todo con respecto a lo que es enterrar objetos que es lo que la mayoría ya conoce los lugares donde se entierran cómo hacerlo qué tipo de contenedores puedo enterrar ahora la razón por la cual hice esta guía es la que viene ahora que es esconder los objetos esconder estos barriles esconder estas cajas y nos ahorramos incluso tener que tener la pala porque la pala no sólo la tenés que tener para enterrar y en caso de que mueras tenés que tener una pala para desenterrar bueno con esto nos ahorramos todo este paso por otra parte me gustaría que tomen esta guía como algo más creativo yo les voy a estar mostrando mis escondites específicamente pero tómenlo para hacer los de ustedes por ejemplo donde yo les voy a indicar lo pueden utilizar pero si ven algo parecido o algo similar usando este mismo método que les voy a estar explicando lo van a poder implementar sin ningún tipo de problema es más que nada para tomarlo desde ese punto así que vamos por los lugares primero vamos a empezar por lo más básico esconder barriles verdes tienen que ser los de este color para esconderlos en el bosque siempre entre medio de uno o dos pinos yo preferentemente dos si los ponen justo donde nace el pino donde está el tronco no se va a ver el pino lo lo recubre totalmente para mí un barril el barril trae un slot de 150 para mí eso ya es una base completa esconder el barril aparte que se puede cocinar se puede hacer de todo con el barril esconder el barril en este tipo de lugares para mí ya es una base y en lo que es el bosque nadie lo encuentra no todo el mundo anda por por el bosque y es muy difícil de ver con los barriles otra cosa que se puede hacer y que bastante se utiliza cadente y z es esconderlos tanto con las cajas también es esconderlos bajo el agua en cualquier tipo de lago que encontremos algún río podemos esconder los barriles directamente los tiramos abajo el agua le ponemos el luz que tengamos y ahí los dejamos son muy difíciles de ver pero a menudo la gente suele revisar porque ya conocen este truco así que suelen revisar pero igual está muy bueno yo lo utilizo bastante lo que es vanilla creo que muy pocas veces me ha faltado algo me lo han descubierto bueno ahora sí vamos con los tips que yo quiero que se lleven y que se queden con esto bueno si usted tiene alguno más me lo deja en los comentarios lo compartimos entre todos que va a estar muy bueno estos edificios que lo conocen todo el mundo ya son clásicos que tienen un montón de pisos en algunos más bajos más ancho pero ya sabemos cuáles son que no tienen luz adentro y eso está muy bueno porque al no tener luz no muchos entran a ver qué hay porque saben que no hay nada mayormente entran a revisar si alguien se hizo una base bueno acá dentro podemos esconder luz sin la necesidad de hacer toda una base o una construcción vamos a ver cómo para esto yo recomiendo barril o caja de madera que es lo más cómodo bueno lo que vamos a hacer yo mayormente lo hago en el último piso pero se puede hacer en cualquiera de los departamentos entramos ya lo tenemos hecho y vamos a ver dónde lo tengo escondido a simple vista no hay nada y ya nadie como máximo revisa hasta ahí nadie revisa pero acá en el balcón podemos hacernos nuestra base miren todo lo que tengo escondido ahí bueno realmente no hay mucho que explicar de cómo construir esto no tenemos un barril o la caja y la llevamos hasta el balcón y luego la acomodamos en el ángulo donde incluso si entra alguien y mira solamente van a mirar nadie va a ir al balcón no se puede haber y listo es solamente eso ahí ya tenemos una base para una persona una o dos cajas ya tenemos una base para una persona otro de los lugares que podemos usar también es acá en la costa de cherno acá lo conocemos todos y se lutea muy poco no pasa mucha gente o si se lutea se lutean los puestitos esos por por comida pero acá en la costa justamente acá podemos bajar esto lo puede en cualquier lado no hace falta que sea solamente acá y podemos esconder barriles de este lado esto parece un poco más vistoso pero de este lado ven como hace para abajo bueno acá podemos meter cajas y barriles que desde la costa desde la parte de arriba no se ven ni siquiera aunque te asomes así que tranquilamente podemos dejar un montón de luz poder aparte de mucho espacio y estamos cerca de la zona de respawn por lo tanto en caso de llegar a morir estamos muy cerca para volvernos equipar con lo que dejamos lo único malo es que si tenemos algo muy bueno y estamos en no sea en la zona norte del mapa bueno tenemos que volver demasiado y yendo por este lado también podemos ver podemos dejar mucho más luz acá por ejemplo yo les aseguro que por acá no pasa a nadie jamás me lutearon escondiendo por acá otro de los lugares en los que suelo hacer esto y tampoco nunca más fallado es en este tipo de edificios que son fábricas también hay por todos lados así que ahí les muestro cómo hacerlo acá adentro bueno cómo hacerlo básicamente nada es tener un barril o dos o una o dos cajas y en realidad es donde lo vamos a esconder lo bueno que tiene este lugar es que se lutea muy poco mayormente la gente por ahí entra abre la puerta y mira si no ve nada ya sale directamente no lo recorre todo pero acá adentro si vemos bien en la primera puerta tenemos unos baños que acá jamás hay luz así que nadie entra y no se ve nada pero si revisamos bien podemos esconder en el último como vemos acá y esto literalmente ya es una base ya puedo esconder venir las veces que necesito sacar y está muy muy bueno así que bueno chicos esta es la guía que la pueden tomar y seguir tal como yo les dije usar estos mismos lugares a mí me han funcionado siempre pero también está orientada a que ustedes busquen algunos lugares hay un montón dentro de la ciudad y dentro del bosque también hay un montón de lugares donde podemos esconder y la idea es que tomen esto como una referencia de cómo hacerlo y que sea una idea tal vez nunca lo hicieron siempre hicieron una base o tal vez directamente no hacen nada juegan una partida y cuando mueren pierden todos no tienen donde depositar bueno está bueno como para tenerlo como una idea como una base de donde poder dejar tus cosas así que si ustedes tienen otros lugares les pido lo pueden dejar en la caja de comentarios así lo compartimos entre todos está muy bueno y también le voy a estar dejando todas mis redes acá en la descripción y me pueden dar un like al vídeo también se pueden suscribir que me ayuda la verdad que muchísimo a seguir creando este tipo de contenido nos vemos la próxima y hasta luego